Lo que más nos piden los clientes propietarios de Lamborghini en Albato Wash es que apliquemos nanotecnología, una capa de cristal con la resistencia prácticamente de un diamante tanto en la carrocería como en los cristales, que en este caso tenemos cristales en zonas que realmente necesitan nanotecnología exclusiva de Albato Wash. ¡Gracias!